bienvenidos a mi canal creaciones bettina un saludo muy especial para todos ustedes espero que se encuentren súper bien como también espero que les guste el tutorial del día de hoy es una tarjeta con mensajes de amor con sobre incluido espero les guste ahora vamos con la lista de materiales y con el paso a vamos a utilizar dos pliegos de cartulina plana el color que más te guste la vamos a unir o a pegar con silicona líquida al unirlas nos quedaría el largo de un metro con 35 centímetros y el ancho de 47.5 centímetros nos quedaría así ahora vamos a ver en la parte superior 19 centímetros y trazamos una línea luego vamos a doblar por la mitad ahora vamos a coger este extremo lo llevamos hacia el medio y doblamos vamos a hacer lo mismo con este otro lado nos quedaría así ahora vamos a abrir estos dos lados nos sobran sería para cortar vamos a tomar hojas de papelins serían cuatro hojas y las vamos a pegar a lo largo para que nos quede bien centrada vamos a coger la primera hoja la vamos a doblar por el medio para ubicarla acá por todo el centro aplicamos la silicona líquida debemos aplicar buena cantidad de silicona por todos los lados y en el centro de la hoja para que nos quede bien pegada así hacemos con todas las hojas ahora vamos a ubicar esta hoja la pegamos bien y ya estas casi no hay necesidad de doblarlas porque ya nos vamos a guiar desde la primera hoja nos quedaría así ahora en esta parte vamos a medir 9 centímetros y en este otro lado medimos otros 9 centímetros hacemos lo mismo en este lado esto no sobra esto no sobra vamos a cortar sacamos este cuadro y luego vamos a cortar los lados y luego vamos a doblar haciendo lo mismo con este lado nos quedaría así ahora vamos a coger una hoja blanca la vamos a doblar más o menos calculando un centímetro y vamos a cortar y vamos a cortar tiras de papel blanco luego vamos a doblar para cortar cuadritos de un centímetro por un centímetro que se deben para ubicar en este lado y en este pasamos en esta parte y en este otro lado igualmente en esta parte nos quedarían así ahora vamos a tomar la regla y en esta parte inferior vamos a medir 19 centímetros trazamos la línea lo mismo en este lado los mismos 19 centímetros ahora vamos a doblar por la línea que trazamos ya guiándonos de esta parte que doblamos acá ya vamos a doblar hasta la parte superior y vamos haciendo los quiebres nos quedaría así ahora vamos a desdoblar para empezar a decorar vamos a tomar papeles de todos los colores los colores que deseen y vamos a decorar esta parte superior y la parte inferior vas a utilizar los colores que más te gusten no necesariamente tienen que ser estos colores vamos a doblar una hojita este es un ejemplo y vamos a hacer un corazón que sería para pegar en este lado acá en este lado aplique diamantina con pegante en barra recuerden que aplico el pegante y luego la diamantina lo mismo en este lado lo mismo en este lado acá en esta parte pegue hojas de colores y en este lado vamos a ubicar vamos a cortar un corazón de papel blanco doblamos la hoja cortamos que sería para pegar en estos dos lados acá tomé una hoja de color rosado para hacer estos corazones doble acá en la mitad y con la tijera saque la forma de los corazones nos quedaría así las siluetas y los delineé con marcador rojo ahora tomé una hoja azul la doblé le hice puntitos con marcador rojo y le doblé esta parte hacia arriba acá pinté corazones y corté corazones de papel rojo para pegar en este lado y para pegar uno en este otro lado tomé una hoja color naranja y la doblé en tres como estilo plegable que sería para pegar acá ya terminando en la parte en esta parte vamos a cortar corazones pueden decorar la hoja naranja y también pegar en este lado pueden pegar varios o pegar dos para hacer el nombre de los dos o sea de la pareja acá corté siluetas de corazones rojos para pegar acá en esta parte decorar esta parte donde va una frase acá iría una frase principal donde les estoy mostrando luego con marcadores vamos a copiar acá la frase principal y vamos a copiar frases y vamos a copiar frases a los lados o sea en estas nos quedaría así mi amor gracias por llegar a mi vida y hice una carita enamorada ya delineé los corazones con marcador negro y esta la delineé con resaltado también delineé este corazón y la letra en el centro copiamos una frase en esta parte ya copié las frases acá amor en este lado delineé los corazones rojos acá delineé esta letra con un resaltador pegué una foto y como ven todas tienen frases acá le coloque a love otra frase recuerden que esta tarjeta la pueden personalizar para cualquier ocasión aniversario cumpleaños para una amiga pues como deseen personalizarla y los colores como les digo los que ustedes deseen no necesariamente tiene que ser los colores que yo utilizo en esta parte como les dije colocas el nombre de los dos vamos a doblar acá para mostrarles esto acá con corrector hice puntitos también pueden utilizar vinilo esto es si desean hacer los puntos si quieren copiar otra frase acá lo pueden hacer esto es como una idea que les doy como es corrector esto seca de inmediato hice puntitos por toda la tarjeta por todos los lados como pueden ver voy a sacar una frase mi felicidad eres tú ahora esta parte vamos a decorar donde van las fotos o las imágenes acá sacas una imagen de cualquier muñequito que te guste y las fotos vamos a doblar un papel y vamos a cortar corazones vamos a utilizar una tira amarilla del color que desees en este lado vamos a ubicar dos fotos y la vamos a pegar corazones o a decorar con corazones acá vamos a pegar otra foto igual la decoramos con los corazones vamos a copiar frases con marcador rojo o negro y en este lado vamos a pegar la imagen pueden colocar también una foto grande de los dos y con estos papeles vamos a decorar acá coloqué la franja o una tira amarilla acá cortamos esto sería para copiar una frase vamos a aplicar silicona líquida y pegamos nos quedaría así esta sería las frases acá copias lo que desees y acá en este lado o en esta parte copias una frase es el hombre más hermoso y tierno e interesante que existe y acá como el osito está abrazando un corazón quise hacer esta frase tu corazón ya tiene dueña ya tiene dueña signo de admiración repasamos un poco esta frase y por último colocamos yo nos quedaría así ahora vamos a doblar ambos lados y en esta parte vamos a copiar en los dos lados vamos a copiar con marcadores dos frases acá delineé las letras con marcador negro y dice punticos con corrector para ti con amor lo que dice es voy a hacer esto para decorar esto si desean hacerlo nos quedaría así nos quedaría así ahora vamos a doblar vamos a ir doblando toda la tarjeta y en esta parte acá queda como un sobre acá vamos a decorar con marcadores como ustedes deseen decorar en este lado si no vas a marcar la parte interior lo vas a marcar en la parte de atrás este es el cierre adhesivo velcro vas a utilizar silicona líquida para pegarlo vas a colocarlo así y vas a colocar el otro en este lado lo vamos a pegar con silicona líquida acá ya está decorado el sobre y acá ya quedó pegado el cierre ahora esto es opcional si deseas darle brillo al sobre aplicamos el pegante en barra y luego la diamantina nos quedaría así ahora en esta parte como les dije si no van a marcar en la parte interior vamos a recortar dos corazones y vamos a cortar una tirita de 3 cm x 16 cm aplicamos silicona líquida y pegamos esto sería para colocar o escribir el de para vamos a pegar los dos corazoncitos a los lados vamos a delinearlos con marcador y escribimos de y escribimos de para y escribimos de para en caso como les dije de que no vayan a marcar la tarjeta en la parte interior si deseas lo haces en este lado nos quedaría así hemos llegado al fin del tutorial creo que es un detalle muy novedoso para regalar en cualquier época del año al esposo a la novia la amiga a la persona que desees manito arriba si te gustó el tutorial compártelo con tus amigos ya que esto me ayudaría muchísimo y no olvides suscribirte a mi canal hasta la próxima un abrazo para todos y 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